¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Mira, como los videos de Whatsapp son bastante cortos, les voy a mandar varios para que vean más o menos cómo es el mogollón. En el sueldo pa, me imagino que tú tienes que tener el sueldo pa allá. Busca la carretera de adentro, así empieza la pisada, hacia afuera. ¡Suscríbete al canal! Ahora les voy a dar la pisada un poquito más lenta para que la visualice bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!